Aprende a hacer un mix de vísceras equilibrado para la dieta BARF de tu hurón. Para ello voy a usar 500 gramos de hígado de cabra, 250 gramos de riñones de cabra y 250 gramos de páncreas de ternera. Cortamos las vísceras en trozos muy pequeños y los añadimos a una fuente. Recuerda que el hígado debe ser obligatoriamente el 50% del total de vísceras. El resto de vísceras las puedes ir variando en función de lo que vayas encontrando en el mercado. Como consejo te diré que cuanto más pequeños sean los trozos en los que cortes, más difícil será para tu hurón separar en caso de que haya alguna víscera que todavía no le guste. Mezclamos bien e integramos todas las vísceras. Podemos guardarlas en tuppers o en moldes en función del número de hurones que tengamos. Podemos usarla como toma única de vísceras o podemos añadírsela al plato para terminar de equilibrar la toma.